Bueno amigos, miren, hoy nos hallaba que preparar de comer, así que dije, bueno, si hay unos nopalitos, ¿por qué no los preparo? Y aquí los voy a poner a cocer, le voy a poner una poquita de sal, los voy a dejar que se hiervan un poco. Ya que están hirviendo, los vamos a sacar, los vamos a colar para que se les salga toda la babita. Bueno, miren, como ya están bien coladitos, ya no les escurre nada de baba, los vamos a poner aquí en el aceite que tenemos calentando para que se frían un poquito. Mientras los nopales se doran un poquito, aquí tenemos hirviendo los chiles y los tomates para licuarlos. Bueno, aquí le vamos a poner comino, pimienta y ajo para licuarlo, también le vamos a poner un pedazo de cebolla. Le vamos a poner dos tomates y dos chiles. Como el nopal ya se está dorando, le vamos a agregar cuatro huevos y los vamos a batir ahí para que quede bien integrado con el nopal. Y ahí lo vamos a dejar, lo vamos a estar meneando para que no se vaya a pegar hasta que luego quede bien cocido. Bueno, como ya el huevo ya está bien dorado, así me gusta dejarlo a mí para que no suelte chukia. Ya le vamos a poner el tomate que licuamos. Bueno, y así es como quedaron los nopales, miren. Aquí los tengo y ya los vamos a apagar. Ya nada más vamos a hacer unas tortillitas para acompañarlos. Miren amigos, aquí está mi mamá haciendo unas tortillitas. Y así es como quedaron los nopales con huevo. Aquí los tenemos las tortillas ya calientitas. Miren.